Cita, ¿y si vamos a ir para la fiesta? Claro, ya estoy confirmando. ¿Y cómo vamos a irnos? Pues con el chofer, si nos lleva. Obvio. Hola. Polito, ¿qué haces tú aquí? Ah, pues es que estaba la puerta abierta y se me hizo fácil entrar. Tienes que tocar. Pero, pues, ya somos familia, la confianza, ¿no? No, pero se toca. Se toca la puerta antes de entrar. No seas abusador. No, pues perdón. ¿Qué quieres? ¿No me interesa sentar un poquito? No. ¿No? Rápido. ¿Te puedes ir? Pues yo voy a sentar. Si eres abusador, Polo, de verdad. ¿Qué quieres? Bueno, pues, primero que nada, pues, hola. Ajá, ¿y? Pues, vine para invitarlos a una fiesta con mis amigos. No sé si quieren ir. ¿Cómo vamos a ir contigo? No, obvio no. ¿Estás loco? Vete con los alumnitos esos que ven con quien tú estudias, de la universidad, de la escuela, de la prepa, no sé. Pero vete con ellos. Nosotros no podemos irnos contigo. ¿Qué piensas? Vamos. O sea, mirando. Eres, por favor. ¿Qué? Vos vas a seguir confirmando. Yo lo voy a escribir al chofer. Ajá. ¿Ok? Bien. So what do you do, we're going to go? Oh, Pulito, what did you do, Polo, how big it is. What happened? Well, not that you were very little. No, you're so cute. Why not? You can even get married with us. Why don't you come to live here? We're three and we're sleeping in the same room. The room together, the three. No, but hold on. It's that I'm just going to invite them to go to a party with my friends.